Hola, soy Connie y los invito a ver mi canal Soy una persona que le gusta estar al aire libre y viajar Por lo mismo estoy viviendo en Canadá Este Canadá, no este Canadá Pero soy latina, tengo sangre latina corriendo por mis venas Nací en una ciudad que está al sur de Chile Este Chile, no este Chile Estoy viviendo acá alrededor de 6 años Con mi pareja hemos recorrido casi todas las provincias de Canadá Y nos gustó bastante donde vivimos ahora, que es Halifax Nova Scotia Porque es bastante tranquila, pero tiene todas las comodidades necesarias de una gran ciudad Nuestros planes antes de venir acá eran un poco diferentes Queríamos conocer y vivir en otros países Pero nos gustó tanto, tanto acá que decidimos quedarnos Y tuvimos en verdad la suerte de que nuestro empleador nos ayudó con un patrocinio o sponsor, como le dicen acá Y estuvimos en ese proceso de residencia permanente alrededor de 3 años Dentro de ese proceso adoptamos un gatito Adoptamos una gatita y ya cuando salió la residencia permanente para rematarla decidimos tener un hijo Que tiene actualmente 20 meses Y para agregar más caos a nuestra familia Estamos como en conversación de tener un perrito El canal en verdad no quiero que se enfoque en Canadá Sino que quiero tratar temas variados Como son la vida familiar, la maternidad, challenge, mi vida diaria, viajes, etc. Todo lo que vaya ocurriendo en mi vida Y también lo que ustedes vayan pidiendo va a ir en mi canal Así que eso es todo en verdad Les doy la bienvenida a mi canal Ojalá les guste Le pongan likes a mis videos Me siguen, activan la campanita de notificación Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!